Por la Jornada Internacional del Voluntario, la Dirección para Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria presentaron su programa de voluntariado. Desde sus inicios en el año 2016, los voluntarios europeos han asistido a poblaciones en 3.455 inundaciones, 2.689 tormentas, 470 sequías y en 395 emergencias por temperatura extrema. Debido a los desastres naturales originados en el cambio climático entre 2007 y 2017, hubo 70 millones de desplazados. Hasta que finalice el año 2018, habrá 400 voluntarios europeos por todas partes del mundo. Para cuando termine el 2019, aproximadamente 700. Las crisis olvidadas como Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Níger, Senegal, Ucrania, Argelia y Myanmar esperan ser atendidas. En América Latina, en este momento, hay voluntarios europeos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití y Honduras. Con información de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. Gracias por ver el video.